La canela no sube la presión arterial Es un mito Canela tiene muchas propiedades Fabulosa O sea, la canela El cinnamomum Prácticamente que se le conoce con el nombre de cinnamomum Ceilánico Porque viene de Ceilán Viene de Sri Lanka Este es un árbol que mide como 15-20 metros de altura Con ese olor característico Ese olor penetrante que se utiliza Incluso en perfumes Incluso hasta en los tragos de licor Se utiliza mucho como aromatizante en las comidas Prácticamente ese cinnamomum verum y cinnamomum ceilanicum Se llaman así de las partes de donde viene Entonces este viene de Ceilán Que es de Sri Lanka Y también hay una pelea que dicen que viene de la China O que viene de Sri Lanka Pero viene del territorio asiático Y esta canela prácticamente Sus aceites esenciales como el El prácticamente el aldeído cinámico Que se extrae prácticamente un 90% De ese aceite prácticamente La mayor concentración es de este aldeído Llamado aldeído cinámico Su aceite esencial Que le da ese olor fuerte Y ese olor penetrante Entonces la canela es rica en este aldeído cinámico Que se llama cinnamaldeído También tiene el felandreno También tiene el felandreno Tiene el pineno Tiene el eugenol y el linalol Eso es una cantidad de compuestos químicos Que se conocen con el nombre de terpenos Que son hidrocarburos orgánicos Prácticamente estas sustancias químicas Que tiene la canela Las utiliza la planta El árbol Para las plagas Para espantar las plagas Y para matar los hongos Las bacterias Por eso es que la canela Cuando usted consume canela Tiene un efecto antimicrobiano Tiene un efecto antifúngico Antifúngico es que mata hongos Antimicrobiano es que mata bacterias Es insecticida Es antiséptico Prácticamente Es una de las funciones más importantes Además tiene otra sustancia Que se conoce con el nombre de chalcona Que es la metilhidroxichalcona Prácticamente Que es una acetona ¿Qué hace? Bueno, baja el azúcar Por eso es que dicen Que la canela también ayuda A bajar el azúcar Porque hace un efecto Como muy parecido a la insulina Actúa como la insulina Los flavonoides Que son unos antioxidantes poderosos También tienen este efecto Por eso es que hay que consumir Muchos cítricos Porque los cítricos Te ayudan a bajar el azúcar también Y la canela Tiene una cantidad De sustancias espectaculares Y si tú te pones a analizar La tabla nutricional de la canela Pues tiene todas las vitaminas Tiene muchas vitaminas Del complejo B Tiene calcio Tiene fósforo Tiene magnesio Tiene yodo Tiene zinc Tiene bastante potasio Y en realidad es muy nutritiva Y baja el azúcar Y baja el colesterol Además Y tiene trazos de cumarina Por eso también sirve como anticoagulante Y además antiagregante plaquetario Porque tiene rica Rica también en flavonoides Y en todas estas sustancias Tiene taninos también Entonces cuando a ti Se te raja la lengua Porque el gud Toma muchas cosas calientes Y la lengua se te raja Entonces chupas ese tallito de canela Porque te duerme Como que te da como una especie De una analgesia Y te cicatriza También es muy bueno Como relajante Como sedante Prácticamente Entonces la canela No sube la presión arterial No, la canela es muy buena Por eso que usted Tómese el cafecito negro Con canela Échale una cucharadita de canela Porque le ayuda a bajar la azúcar Y se la va bajando Le ayuda a bajar la azúcar Porque hay muchas cosas En la naturaleza Que ayudan a bajar la azúcar Prácticamente Entonces todas esas sustancias Que yo se las mencioné Como el eugenol El pineno El linalol Que también la tienen El clavo El eucalipto La nuez moscada Que son olores fuertes Precisamente Los utiliza la planta Para matar las plagas Para matar Por eso es que la canela Es antimaterial Es antiviral Es antifúngica Mata bacterias Es antimicrobiana Es antiséptica Es muy buena O sea, baja colesterol también Y baja triglicéridos Y baja azúcar Es muy buena la canela La verdad Y utilícela Porque Eso de que sube La presión arterial Es un mito O sea, la canela Es prácticamente Una de las Árboles aromáticos Espectaculares Pues que hay que ayudar A consumir, ¿no? Usted tiene que empezar A consumirlo Y además sirve Para neutralizar Olores en la casa Así que si usted Quiere más información Sobre la canela Ya ustedes saben Comuníquese Con mi canal de YouTube Mis videos Son los mejores, hermano Se lo dice El Rey del Coro